Bienvenidos, este es el podcast de La Sal, soy Francisco, estamos aquí con Taylor y hoy día vamos a hablar de algo muy interesante. Oh, estoy emocionado de grupos pequeños. Grupo. Pues tenemos a Henry Sánchez, quien dirige GPS en Comunidad de Vida. Quien se volvió un gurú. Se volvió un gurú. ¿Cómo estás? Palabras muy generosas. ¿Cómo vas? No, emocionado, privilegiado, honrado de estar aquí y feliz, feliz de conversar. No, el honor es nuestro. Bueno, como para darle una antesala a las personas, en la iglesia, Camino de Vida, siempre hablamos del tema de cómo hacer que las personas nuevas se integren a la iglesia. Muchos tienen la ruta del discipulado, pero nosotros en la iglesia empezamos a pensar, bueno, el discipulado en realidad puede hacer que alguien que termine un discipulado se sienta parte de, ¿no? Sí, la premisa ahí es, uno no es discipulado en un salón. En un salón, claro. O tampoco nunca se gradúa de ser discipulado. Exacto. Es parte del camino, ¿no? Somos discipulados en amistades, en relaciones, y nunca termina. Es el constante perfeccionamiento de los santos. Exacto. ¿No? Exacto. Pastor Robert tiene una frase, ¿no? Discipulado no se da en filas, se da en círculos. Uf. Y eso es como una línea que te vas llevando a, ok. Y lo otro también que siempre pongo a pensar respecto de discipulado es, viendo un poquito la historia de la iglesia, ¿en qué momento discipulado se hizo clase? O sea, ¿en qué momento se hizo, digamos, una estructura de... Se institucionalizó. Se institucionalizó en una clase de un profe y alumno, cuando en realidad siempre es Jesús diciendo, acompáñenme, caminemos juntos, ¿no? Es fascinante. En ese marco, en ese contexto, que no es que nosotros en Camino de Vida no tengamos algo así, de hecho tenemos Crecer, pero es una versión muy reducida para cualquier cosa que se le pueda comparar, y surgieron los grupos pequeños, ¿no? Y lo que me encanta es, ahí es una... Un GP es una provocación, o sea, provoca una intencionalidad para que gente se junte, ¿no? Y especialmente en una ciudad como la nuestra, Lima, es tan ajetreada, andamos a mil por hora, no nos damos el tiempo para juntarnos, ¿no? Es la gran excusa, ¿no? Es la gran... Entonces, nos da una excusa para poder juntarnos, y ahí es donde estoy fascinado de poder conversar contigo, porque quizás alguien, un pastor, alguien en la iglesia, dije, ¿sabes qué? Quizás nos sirva el tema de GPS en nuestra iglesia, ¿no? ¿Qué le preguntarías, qué responderías a alguien que dice, hey, grupos pequeños, ¿debo ponerlo en mi iglesia? ¿Debo instalarlo en mi iglesia? ¿Qué podría darme, no? ¿Qué podría darme? No, de hecho, una de las cosas que son como una premisa general, y obviamente es parte también de lo que conversamos mucho con los líderes de grupos pequeños, es que Dios nos diseñó relacionales. Sí. Entonces, como sistema, cualquier intención que podamos sumar para justamente formar relación entre la iglesia, siempre va a sumar, ¿no? Y ahí funciona crecer, por ejemplo, que ahora también es sistema de grupos pequeños, básicamente, porque es una conversación dirigida y más que una clase en sí misma como un profesor alumno, ¿no? Sí, es verdad. Pero, de hecho, conversando también con pastores que preguntan de grupos pequeños, siempre es bueno leer cuál es el momento para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay iglesias que están empezando, y quizás son 50 personas, 60 personas, quizás es el momento para impulsar otros proyectos u otros sistemas en la iglesia, aún no grupos pequeños. Porque ya son un grupo pequeño. Exacto. Es más, ¿no? Siempre también mencionamos esto de grupos pequeños. La idea es que las personas sean conocidas por alguien. Wow. Dentro de la iglesia abrimos la oportunidad para que personas digan, hey, me conocen, tengo amigos en la iglesia. Pero si la iglesia es de 50 personas, básicamente se conocen todos. Deberían, deberían, por lo menos. Deberían, al menos sé quiénes están, quiénes entran, se saludan entre todos. Pero la iglesia va creciendo. Entonces, ¿cómo mantenemos esa dinámica de iglesia pequeña siendo una iglesia grande? Grupos pequeños, ¿no? Ya. Sí, es muy bonito eso de los grupos pequeños. Una de las cosas que a mí me parece bien interesante que regalan los grupos pequeños es que a veces hay personas que piensan, yo disfruto esto. ¿Quién más? Debo ser un bicho raro. Nadie más colecciona, no sé, figuritas del mundial. Nadie más le interesa salir a caminar en las noches. Nadie más quiere ir a buscar dónde están las mejores cafeterías de Lima. Y de pronto abro mi grupo pequeño. Y es una invitación para que otras personas digan, oye, a mí también me gustaría. Y de pronto empiezo amigos, nuevos amigos, que no sabía que compartían esos mismos gustos, ¿no? Eso me parece un súper regalo pensando en qué otras cosas podrían ocurrir, ¿no? Exacto. Y de hecho hablamos mucho de mercado libre porque es poner la oferta. Usando términos de economía, básicamente. Y es ahí donde vas midiendo. Hay muchas personas en la iglesia que pueden tener los mismos gustos, los mismos hobbies. O quisieran también, no sé, aprender sobre eso. Una experiencia personal, por ejemplo, fue yo soy hincha de las películas del Señor de los Anillos. Pero yo no sé más que solamente las películas que vi. Y por ahí alguien de iglesia abrió, vamos, los fans del Señor de los Anillos. Y me metí, pero me encontré con cada nerd del Señor de los Anillos, que sabían hasta qué comía Tolkien, que es el autor de los libros. Te saludaban en elfo. A mí eran cosas, tenían las sortijas de colección y cosas así. Y yo terminé aprendiendo un montón. Más allá del hobby que teníamos, pero también salí con excelentes amigos. Eso. Con personas que de otra forma no hubiese conocido, ¿no? Y ahí es donde vale recalcar la, ¿qué es el modelo de Mercado Libre en GPS? Quizás alguien no ha oído ese lenguaje de cómo lo aplicamos. ¿Os podrías explicarnos este modelo de GPS de Mercado Libre? Ok. Básicamente es dar la oportunidad a la iglesia que ellos presenten o propongan los grupos pequeños. Sí, la gente misma. La gente misma. O sea, las personas, hey, tú tienes algún interés, algún hobby, algo que te gustaría compartir. O que finalmente eso sea la excusa para estar juntos con personas. Ya. No, porque no solamente es, ah, ok, soy coleccionista de algo, entonces vamos a estar coleccionistas. Y sí va a ser genial el compartir las experiencias. Pero un GP va, tiene como objetivo algo muy profundo, que es que las personas realmente empiecen a abrir el corazón y empiecen a encontrar libertad. Que es justamente como la gran misión de grupos pequeños, que en el proceso de conocerse empiecen a quitarse la máscara, empiecen a mostrarse tal como son y las conversaciones profundas empiezan a surgir. Entonces, Mercado Libre nos permite que todas las personas tengan esa oportunidad. Sí. Cualquiera puede encontrar un lugar donde. Cualquier persona puede proponer un tema y personas pueden ser parte de ese tema, ¿no? Y para que la gente sepa la diferencia, ¿no? Tenemos los jefes de Mercado Libre que tenemos. Dentro del Mercado Libre también hay grupos pequeños que nosotros como iglesia las presentamos también. Ya. Y ya son con currícula. Entonces ya tenemos las de hobbies y las de currícula, ¿no? Las de el interés de cada uno y las de... Que ponemos con un manual, un libro, matrimonios, finanzas. Que es como, digamos, encauzar el interés también de muchos. Porque dicen, ya yo quiero estudiar Biblia, pero no sé cómo hay. Ah, hay un curso que se llama tal o cual. Puedes empezar por aquí o por allá. Son como las ofertas de la iglesia, ¿no? Y es bonito que la gente pueda llevar más de un grupo pequeño a la vez. Porque puedes satisfacer tu parte social, digamos, compartir con amigos, conocer nuevas personas. Pero también, por otro lado, pues aprender y desarrollar tu relación con Dios, ¿no? Exacto, exacto. Y a mí lo que me encanta también es... Y esto es algo que Pastor Robert fue muy intencional en sembrar en el corazón del camino de vida. Es que somos una iglesia de grupos pequeños. Entonces, obviamente hubo toda una transformación y hubo toda una intencionalidad de llevar la experiencia de lo que teníamos los cursos, también a una experiencia de grupos pequeños, porque enriquece la conversación. Entonces, si bien es cierto, todo esto que llamamos curso de matrimonios, de novios, de Biblia, de paz financiera, camino en libertad, ellas, hombres, hay manuales, hay una estructura de contenido, pero la experiencia enriquecedora es la conversación que dan esos temas. Entonces, a mí me encanta eso cuando pasamos de esa mentalidad de profesor-alumno a facilitador de una conversación en función de un tema, que finalmente es un grupo con currícula, ¿no? Sí, y es toda la diferencia. Aprendemos este modelo de la iglesia Church of the Highlands, que está en Alabama, y me acuerdo que una vez el pastor Chris Hodges de la iglesia dijo, la currícula es la excusa para la amistad. Y eso me marcó. Porque no sé por qué andamos con el chip de tener que inculcar principios, o inculcar conocimiento, o inculcar teología. Importantes, muy importantes. Pero realmente hemos puesto el conocimiento por encima de la relación. Y si eso fuera el corazón de Dios, no nos hubiera dado a Jesús una relación, nos hubiera dado otra cosa. Entonces Jesús descendió para habitar en relación con nosotros. Y creo que eso cambia todo. Sí. Ahora, está pensando en algo que pasó, porque cuando entramos a pandemia, pues los grupos pequeños eran todo lo que teníamos, ¿no? Y fue vital, fue la vena más importante de suministro de sangre a toda la iglesia como cuerpo, ¿no? Y qué rico fue todo. Fue increíble. Pero ahora hemos pasado la pandemia y los grupos pequeños siguen en todas partes y con una vida increíble. Pero en algún momento alguien me preguntaba, oye, Fran, pero ¿no piensas que, o sea, por qué tanta libertad de que la gente pueda tener grupos pequeños libres y grupos con currícula? Debería ser como que obligatorio tenerlos de currícula. Y sí quieres uno libre, pero uno de currícula de todas maneras, para que la iglesia crezca. Y yo le dije, o sea, entiendo tu interés de que tú quieres que la gente se enamore más de Dios, pero esta libertad con la que la gente va acomodando y encontrando su momento para ir para un lado o para otro o para ambos lados, creo que puede haber mucho temor, ¿no? De que la gente se vaya y que se devuelve una cosa social, pero necesitamos también de lo social, evidentemente, ¿no? Y de Dios, por supuesto que sí, por algo estamos en una iglesia, ¿no? Y se va dando naturalmente, ¿no? ¿Cómo has experimentado ese, el fluir entre unos y otros, digamos, entre los grupos libres y los grupos con currícula? A mí lo que me encanta de este tema justamente es la oportunidad de conversar con equipos y pastores es algo que de mi experiencia traigo y lo aprendí aquí en la iglesia, aquí en Camino de Vida, es que hay iglesias que a todos los empujan a lo mismo. Sí. ¿No? Es como, llego por primera vez, ah, tienes que entrar sí o sí por aquí. Una ruta, ¿no? Una ruta sumamente marcada y no existe otra ruta. Sí. ¿No? Cuando en realidad una de las premisas que se dan dentro de los grupos pequeños, ya sean currículas, ya sean de jefes libres que le llamamos nosotros, es siempre preguntar cuál es el siguiente paso de cada persona. Uf. Bien. ¿Cuál es tu siguiente paso? Y en la respuesta nos damos cuenta de que cada persona tiene un siguiente paso particular, igual digno de celebrar, igual digno de apoyar. Y muchas veces dentro de esas conversaciones sale, hey, ¿cuál es tu siguiente paso? Algunos dirán, mi siguiente paso es invitar a mi familia a la iglesia. Wow. Y es como, ¡qué bien! Es un excelente siguiente paso. Otros dirán, hey, me gustaría profundizar en Biblia. Ya, te ayudamos a conectar con jefes de Biblia. Otros dirán, mi siguiente paso es bautizarme. Otros dirán, mi siguiente paso es liderar un jefe la siguiente temporada. Ya. Entonces, cada persona va encontrando cuál es su siguiente paso en su relación con Dios. Pero eso obviamente se llega a descubrir en la relación. Claro. Sí. En la relación. Justo me hace recordar, había un episodio de un podcast de Malcolm Gladwell. Y él habla de que hace mucho tiempo atrás, los pilotos de aviones de combate, había una mortalidad tremenda. Y contrataron a unos expertos para, ¿sabes qué? Dieron cuenta que son las sillas que estaban matando a los pilotos. Entonces, querían fabricar la silla perfecta para que puedan salvar las vidas de los pilotos. Y la idea que hicieron es sacar medidas de todos los pilotos, sacaron el promedio y terminaron con el promedio de un ser humano que no existe. ¡Wow! Y que era imposible crear una silla para todos los hermanos. Y se dieron cuenta que la solución no era una silla de un mismo tamaño para todos, más bien que era una silla que podía cambiar de tamaño. ¡Wow! Que podía subir, podía bajar, podía alargarse. Lo que tenemos hoy en día en todos los autos. ¡Wow! ¡Ajustable! Que es ajustable. Y que al hacer una silla ajustable a cada individuo, la mortalidad de los pilotos bajó a un porcentaje así radical. ¡Wow! Tipo un 90% bajó. ¡Wow! Y ahí es donde creo que nos olvidamos de cuán diferentes somos todos. Y como tú mencionas, ¿no? No hay una ruta para todos, que es la misma. Y en camino de vida hemos descubierto de que preferimos poner una bandeja delante de gente y cada uno escoja sus opciones. Nos son si llega una familia, digamos una pareja con dos hijos a la iglesia y quieren crecer en Dios. Quizás para el esposo es un jefe de Camino en Libertad. Y para ella es un jefe de ellas. Y para el hijo quizás es un tema de paz financiera. Y para la hija es salir con sus amigas a comer alitas. Exacto. Ok, chévere. Cada uno escoge. Y de repente quizás la siguiente temporada es un tema de, ¿sabes qué? Queremos estar juntos. Porque un jefe de matrimonios. ¿No? Y esa dinámica es lo más sano del mundo, en mi opinión. Donde gente puede encontrar lo que ellos necesitan y les servimos la mesa. Me encanta. Exacto. Y de hecho, viendo, porque viendo el modelo bíblico, es así. O sea, Jesús, sus discípulos, no es que todos caminaban con él, pero cuando uno lee las epístolas, las cartas, cada uno ha tenido su propia experiencia, acercamiento, en este caso, con Jesús. Y vemos la profundidad de Juan comparando con lo pragmático de Lucas, con lo histórico de Mateo. ¿Por qué? Porque Jesús, obviamente, si bien estaban todos alrededor de él, pero la relación siempre es personal. Y eso es lo que realmente queremos constantemente refrescar en los grupos pequeños, en los líderes, tanto de currícula y de jefe libre, porque es muy fácil jalarnos a lo que siempre hemos aprendido. Todos venimos de un contexto académico, más o menos universitario, otros de todas maneras por colegio, la gran mayoría, y muchas veces queremos replicar eso en la dinámica de estar juntos en la iglesia. Entonces, es refrescar cultura, es refrescar, hey, necesitamos relación. Me encanta eso. Quizás sería bueno también explicar la dinámica de temporadas, porque uno está pensando, ¿y estoy en ese grupo para toda la vida de tomar café? No, en nuestro caso, la dinámica de temporadas, al año hay tres temporadas. Tres temporadas. Y básicamente son 12 semanas por cada temporada, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es más, si hacemos un mapeo rápido del año, enero es un mes donde el énfasis es para quienes quieren liderar y no llevar un entrenamiento que tenemos para líderes, lo hacemos. ¿Por qué? Porque la temporada empieza en febrero y todo ese mes de enero es registra tu GP. Si no sabes cómo, te enseñamos, lleva el entrenamiento, chequeamos ahí junto contigo. Es el mensaje que damos a la iglesia. A la iglesia. Sí. A la iglesia en general. Entonces, la primera temporada es febrero, marzo, abril. Ahorita que estamos grabando esto y está saliendo esto, es mayo, es nuevamente el énfasis de enero. Es entrenar nuevos líderes. Sí, el break. Es un mes de break. Es como un mes de break. Wow. Y lanzar una segunda temporada que es junio, julio, agosto. Septiembre nuevamente hay un break para la última temporada que es los tres últimos meses del año. Wow. A mí me encanta eso. Porque yo tengo ansiedad. Claro. O sea, de casarme con alguien. Claro. Más allá de mi esposa con quien me casé. Claro, claro. Pero, o sea, yo amo a ustedes dos mucho. Pero pensar de que estoy amarrado a ustedes para toda la vida, sí me da ansiedad. Claro. Y creo que la ansiedad que tengo es, quizás, arruina una amistad muy chévere con ustedes. Claro. Porque estamos hasta en la sopa juntos. Pero el tema de temporadas me permite estar contigo dos semanas. Y de ahí contigo dos semanas. Y si queremos repetirla, hey, ven conmigo dos semanas con Henry. Es otra cosa. Y dentro de la temporada también, si hay personas que no pueden asistir, sobre todo los que son grupos pequeños libres, pues a una de las reuniones también hay bastante flexibilidad. Creo que la currícula sostiene este fluir también de vida que tenemos todos. Porque no puedo porque me pusieron una reunión en el trabajo, o porque se gradúa mi primo y tengo que viajar. Pero todo bien, ¿no? Y ahora con lo virtual. ¿Cuántos grupos hay híbridos? La gran mayoría son híbridos ahora. Qué loco eso. O sea, no llego, pero entro en Zoom, pues. Ábrame el Zoom. Ya, abrimos el Zoom. Y está desde su celular en el taxi, ¿no? Y llega a su casa y se conecta a su computadora. No, fue uno de los regalos, si vemos así en retrospectiva, uno de los regalos que nos trajo Pandemia. Antes de Pandemia, pensar en grupos que llamamos virtuales online, era, ok, en algún momento se verá cómo puede ser y todo el tema, ¿no? Pero yo sí tengo algunas experiencias de grupos pequeños online pre-pandemia. Sobre todo en chicos de GetUp, que son adolescentes. Cortar rápido la historia, contar rápido la historia. Fui a una casa muy, muy social, muy de familia. Pero dentro de la casa, el hijo que era GetUp, adolescente, estaba que gritaba en su cuarto. Como que, hey, para acá, derecha, izquierda, entra por acá. Como 20 minutos, media hora, gritando. De ahí un silencio y al rato salió. Y fue como, ¿qué estabas haciendo, no? Ah, estaba jugando con mi grupo pequeño. Y ya oramos, ya cerramos, ya compartimos, y hemos orado los unos por los otros. Y bueno, ya estoy acá, ¿no? Y fue como que, wow, mira, bien, todo bien. Llegó Pandemia y todo fue online. Sí. Y aprendimos a usar plataformas que nunca hubiésemos usado. A no tenerle miedo, ¿no? A no tenerle miedo a desarrollar esa flexibilidad de estar conectados a través de medios virtuales. Entonces, se hizo tan importante que hasta tenemos esto ahora como iglesia. Toda la experiencia online. Y de hecho, ya en el proceso, después, pos-pandemia, muchos grupos se activaron presenciales. Muchos grupos se mantienen de forma híbrida. Pero también hay grupos que se mantienen 100% online. Sí. Porque hay personas conectadas de provincia. O de este último reporte de 16 diferentes países conectados a grupos pequeños. Wow, qué lindo. Bueno. Uf, para ir cerrando eso. Pero, si alguien tiene interés en saber más de grupos pequeños, ¿cómo nos pueden contactar para que podamos ayudarles a jalar ese hilo de interés? Ah, ok. De hecho, como CDB, estamos con las puertas totalmente abiertas. Totalmente abiertas para conversar, para mandar información, para compartir material. Respondemos las preguntas. Obviamente, no queremos saberlo todos. Estamos en un proceso de seguir aprendiendo y descubriendo cosas nuevas. Pero nos encanta también contar en qué hemos fallado. Sí. No, porque hubo muchas cosas también en las cuales fue, ah, esto creo que mejor ya dejémoslo, transformémoslo rápido antes que sigamos con esto. Pero, escríbanme en redes sociales. Sí. Tan sencillo como eso. Sí. Redes sociales de Camino de Vida, Instagram. Y ahí el equipo rápidamente se contacta con nosotros y estamos listos. Para servirlos con mucho gusto, como siempre. Qué increíble. Bueno, no sé, si a ustedes les provoca, a nosotros nos provocan seguir hablando de esto muchísimo de tiempo porque es parte de la vida, de Camino de Vida. Nos hemos convertido en una iglesia de grupos pequeños, ¿no? Y, bueno, ojalá que esto pueda servirte. Seguramente te anime. Sí. A nosotros nos anima mucho. Básicamente hemos picado el interés. Eso es la intención. Sí. Gracias, Henry, por ser acá. Vamos, primer hijo. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.